... Al regresar hoy al país procedente de Managua y al ser consultado en la base aérea sobre la posibilidad de abonar el aguinaldo completo, el primer mandatario señaló que habría que hablar de estos temas con el Ministro de Economía. En caso de que Hacienda esté en condiciones de pagar un aguinaldo completo, yo voy a avalar esta medida. No obstante, señaló que en caso contrario, comprenderán que no podemos abrirnos de las pautas que nos hemos trazado, no tan solo en esta materia que hace a los trabajadores, sino en todo lo que hace al sector empresario. Menem afirmó también que resolverá la situación del secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, y del titular del Banco Central, Javier González Fraga, luego de hablar con ellos, y calificó a los mismos como funcionarios capaces y talentosos. El presidente indicó que la situación creada en torno a Frigeri y Fraga no significa una mini crisis en la cartera económica, y puntualizó que estos son hechos normales en un gobierno que ha impreso a sus funciones un ritmo realmente espectacular, por más que algunos no lo quieran ver así, agregando, no hablemos de crisis. Gracias. 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 Gracias.